Aroldo Sánchez, sin reservas. Desde el sillón, un viaje a la historia de nuestro país, cuando la gente se levantaba en protestas violentas por el alza en el transporte público. Desde que era un niño, se cautivó por el universo. Hoy es uno de los astrofotógrafos más reconocidos del mundo y su trabajo ha sido publicado por la NASA. Una serie de famosos apodos chapines fueron escritos en un libro con el fin de dar a conocer cómo surgieron estos sobrenombres. Guatemala es un país que menos invierte en la educación. Los niños y jóvenes se unen a bandas criminales con el objetivo de ganar dinero fácil. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Hoy empezamos con una parte de la historia de este país, marcada por los rechazos que se dieron al alza del precio en el pasaje del transporte urbano. Bienvenidos. Año 2000. El nuevo milenio dio inicio. Mucho se habló de los problemas que traería consigo. Que las computadoras, que los aeropuertos, que el agua potable, que los bancos, que todo podría colapsar. Siempre tuve miserias dudas sobre el tema. Asistí invitado a Miami a un seminario sobre el cambio de siglo y sus consecuencias para los países de América Latina. El intercambio estaba patrocinado por el gobierno estadounidense y cuando llegué al lugar me pude dar cuenta que había mucha presencia de grandes consorcios dedicados a los equipos de computación. Allí descubrimos, horrorizados, que Guatemala podía encontrarse entre los países que arrastrarían problemas porque muchos equipos aún no habían sido actualizados. Los bancos llevaban la delantera. Pero además surgieron en mi mente inquietantes dudas sobre aquel tinglado. Al ser un país atrasado, la mayoría de servicios no estaban computarizados, como ocurría en el primer mundo. Salvo los bancos, por el resto no había de qué preocuparse. Eso sí, las empresas de computadoras vendían como locos equipos computarizados y sus ganancias superaban las obtenidas en los últimos 15 años. Aquello de nuevo siglo traía sus ventajas para algunos. Llegó el año 2000 y no pasó absolutamente nada en ningún lugar del planeta. No se cayó un solo avión, no se suspendieron suministros vitales y el mundo siguió su marcha como si nada. Aquí estrenamos nuevo gobierno de tinte populista con Alfonso Portillo. Y en los meses venideros se anunció un aumento al valor del pasaje del transporte urbano. Los capitalinos salieron a las calles a protestar y el centro cívico, donde se encuentra el edificio de la municipalidad, fue el punto donde convergieron las acciones de repudio a esta medida. Como era tradicional en esos años, el anuncio del aumento al precio del pasaje del transporte urbano, se queman autobuses en varias partes de la capital y estallan serios enfrentamientos con la policía. Los juegos del ratón y el gato entre manifestantes y policías no sabía uno si dan ganas de reír o de llorar. Los negocios privados eran saqueados y los que estábamos cubriendo los hechos veímos pasar a muchachos con ropa deportiva, pelotas de fútbol, bicicletas, zapatos y tenis, provocando la ruina de un exdeportista, quien con esfuerzo había montado una tienda para vender implementos deportivos. Uno de los manifestantes pasó corriendo con un guante de béisbol, otro con una raqueta de tenis, y otros más con uniformes de distintos equipos y de las grandes selecciones también del fútbol mundial. Somos más de 30 periodistas los que cubrimos la actividad de ese día. Uno de los fotógrafos de prensa libre, Roberto Martínez, toma fotos metido entre la gente. Él es quien nos avisa que cerca de donde estamos, la policía se enfrenta a un grupo de manifestantes. El grupo de periodistas corre hacia el punto señalado, confundidos con los grupos que protestan y que portan palos y piedras. Estoy dos cuadras atrás de los periodistas, pero mi fotógrafo está delante, así que no me preocupo. De repente escucho varias detonaciones de armas de fuego y los gritos de la gente que en un primer momento, no sé si fueron alcanzados o si gritan de miedo. Presintiendo lo peor, corro hacia el sitio donde muchas personas se han tenido que tirar al suelo. Veo tres cuerpos tirados sangrantes. Uno de ellos es el de Roberto Martínez. Con los colegas no atinamos a reaccionar, salvo los más decididos. Un periodista que en su juventud fue bombero, su hijo que es periodista y otros más tratan de revivir al fotógrafo. Con lágrimas que nublan mi visión, me doy cuenta que en los ojos abiertos de Roberto no hay vida. A pesar del esfuerzo que hacen los periodistas, nada se pudo hacer. Todos se olvidan de los bochinches, de los destrozos, del aumento al transporte. Los que tienen la mente más fría buscan al hombre que disparó. Se trata de un guardia de seguridad de una empresa quien hizo fuego en contra de la gente que corría. Con la tristeza y la cólera confundidas en nuestros corazones, algunos periodistas se meten a tratar de sacar al autor de los disparos, quien se ha escondido en el edificio que custodiaba. Llega la policía y los periodistas le exigen la captura del responsable. Al poco tiempo, veo cuando dos hombres son sacados a empujones por los periodistas. Están en poder de la policía y reciben insultos de los amigos del fotógrafo caído mientras trabajaba. La muerte de Roberto cambió todo. Evitó el aumento del pasaje ese día, pero el costo fue demasiado alto para la prensa. Lo triste es que, como ocurre en este país, después algunos lo quisieron convertir en el héroe de las protestas cuando en realidad solo estaba trabajando. No era ningún activista, tan solo un fotógrafo, uno de los mejores que conocí, un amigo de verdad, con quien compartí trabajo en el mismo medio durante muchos años. Los aumentos de precios del transporte urugano en Guatemala en ese tiempo fue motivo de diversas formas de rechazar esa decisión que venía a afectar el bolsillo de los capitalinos. Aún recuerdo cuando en el gobierno de Romeo Lucas García se dio un aumento al precio del pasaje y la gente salió a las calles a protestar. Esa mañana, en la colonia Carolingia, los vecinos se enfrentaron a un pequeño grupo de policías a los que vapuleó y en el hecho participaron hombres y mujeres. En la tarde, el director me pidió que acompañara al reportero Jorge Mejía y yo haría de fotógrafo. El único problema fue que no teníamos carro, así que Mejía se le ocurrió llamar a un su amigo sindicalista para que nos llevara. Fue así como resultamos en la Carolingia. Aquello parecía un campo de batalla. Me sentí como en esas películas de los nazis cuando tomaban los poblados de Francia. Cientos de policías nacionales fuertemente armados, unidades motorizadas, tanquetas, hombres de civil con escuadras y revólveres en las manos. La Carolingia es una colonia que cuenta con una sola calle, ancha y principal. Las casas pequeñas construidas de bloc están colocadas en fila unas frente a otras. Y se unen en un patio trasero. Son calles sin salida y de tierra. Así era en ese tiempo que les cuento hoy. Las viviendas están colocadas en lo alto de un pequeño cerro que es cortado por esa calle donde vienen los uniformados. Junto a mi colega y al sindicalista nos confundimos entre los vecinos que sorprendidos y temerosos ven como está llegando hasta las cercanías de sus viviendas aquel gran despliegue de las fuerzas de seguridad. Colgado del cuello, tengo mi cámara fotográfica y me pongo a tomar fotos en forma disimulada, sabedor del resquemor que despierta entre la policía el trabajo reporteril, principalmente si su presencia en el lugar es para reprimir. De repente veo que sale volando una piedra lanzada por una anónima pero firme mano proletaria que se estrella con un gran estruendo contra el parabrisas de uno de los carros policíacos que encabeza la marcha de los policías. Y se arma Troya, los policías sacan sus armas y apuntan hacia donde estamos. Mudo de asombro no atino a moverme al igual que Mejía y el sindicalista. Veo con terror que un grupo de policías se desprende de la larga fila y corre con las armas en la mano hacia el lugar donde nos encontramos. Paralizado de miedo escucho una orden. Agarren a ese cabrón de camisa blanca y pantalón café. Ese lanzó la piedra. Eso gritó el jefe del escuadrón, un hombre fornido con un bigote estilo mexicano señalando hacia donde nos encontrábamos. Con el corazón en vilo me di cuenta que el sindicalista que se encontraba a mi lado vestía camisa blanca y pantalón café. Cuando reaccioné, un policía me puso la pistola en el pecho y me agarró de la camisa. Temblando de pieza a cabeza me oí decir con un hilo de voz, Soy periodista, no dispare. Me empujó a un lado y siguió adelante. De repente, el sindicalista que nos acompañaba echó a correr seguido por más de 20 rabiosos policías. En segundos comprendí el error. Entre la gente estaba un muchacho con pantalón café y camisa blanca que se escondía atrás de unas señoras. Era el responsable de lanzar la piedra y de aquella persecución contra el sindicalista, quien al ver de cerca a los policías y darse cuenta de cómo vestía, había corrido de puro nerviosismo. No conocía la colonia y se metió en un callejón sin salida. Fue capturado y golpeado. Sin que nadie se diera cuenta, tomé las fotos que luego salieron publicadas en el diario, lo que les salvó la vida porque la policía no tuvo más remedio que reconocer que lo había capturado. Esos años fueron difíciles para los guatemaltecos. Los aumentos en el pasaje costó sangre, dolor y muerte entre la población que se opuso en su momento a esas decisiones. También la destrucción de bienes materiales. Hoy en el transporte urbano se vive otra realidad, donde no solo no mejoró el servicio en su totalidad, sino que se convirtió en algo peligroso para los vecinos que por necesidad hacen uso del transporte público en la capital. Camayaya es el nombre de un libro que recopila los apodos guatemaltecos transmitidos de generación en generación.